Querer Romero, la gente de la tierra, Querer Romero, la gente de la tierra, Querer Romero. Querer Romero, que la gente necesita de amor, tu pelo, que la gente necesita de amor, tu pelo. Querer Romero, que la gente necesita de amor, tu pelo, que la gente necesita de amor, tu pelo, que la gente necesita de amor, tu pelo. Querer Romero 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 Querer Romero